¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a lo nuevo en Estética News, un espacio informativo donde conocerás lo más relevante de la industria, la cosmetología y el spa. Antes de continuar, recuerda darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Ya puedes ver o descargar la versión digital de la revista Lo Nuevo en Estética más Spa, edición Julio. Encuéntrala en lonovonestetica.com.mx Ya te registraste para asistir a la próxima 33 Expo Code Estética Guadalajara 2021. Se llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre en Expo Guadalajara. Registrate antes del 31 de agosto para obtener tu entera gratis a través de WhatsApp o nuestra página web. Mantén dependiente de nuestro canal de YouTube para no perderte las entrevistas de Iván Maquiqui y Vive con Gracia con los representantes de las marcas que encontrarás en la 33 Expo Code Estética Guadalajara 2021. Promociones. Laboratorio Sodermic tiene el 15% de descuento en los geles anticirulíticos reafirmante de Genueva y en las emulsiones corporales en frasco Reducel, FibroDem y Modelif de la línea Camina. Válido al 31 de julio. Sakura Accesorios Cerapéuticos tiene el 20% de descuento en cojines de termoterapia y crioterapia hasta el 15 de julio. Para ojos, para cólicos y zonas pequeñas. Para cuero y hombros y para espalda y lumbares. Síguelos en Facebook e Instagram. Luminel te presenta su kit de spa en casa, que incluye un suelo de hidroverneal y aparatología de apoyo en casa, que puede ser una radiografía facial con cromoterapia o un skin scrubber. Además, llévate una linda cosmetiquera de regalo. Aprovecha las promociones especiales de Biobel para cosmetólogas, esteticistas, cosmeatras y o profesionales de la cosmetología. Contacta a tu distribuidor o representante de ventas. Todo para tu spa tiene diversas opciones de aparatología a increíbles precios. Encuéntralos en Facebook como Todo para tu spa y en Instagram como Todo para tu spa 1. En otras noticias. Este verano, déjate acompañar por Miguel. Actualízate de manera online en la MIA Academy. Espera sus próximos cursos. Cooping facial el 13 de julio. Cooping corporal el 20 de julio. Vendaje facial 27 de julio. Y guacha facial el 3 de agosto. Regístrate en los números que aparecen en pantalla. Conoce la línea completa de STADIT de tratamiento para B.B. Glove. Donde encontrarás boosters, pigmentos para B.B. Glove, cherries y básicos para lograr el tratamiento ideal y más completo. Adquiere estos y muchos más productos directo en la página STADIT.com.mx Además, STADIT México te invita a formar parte de sus capacitaciones constantes de sus líneas Booster y B.B. Glove. Ven y aprende de este tratamiento completo para la piel de tu paciente. Cuenta con valor curricular. Inscríbete directo en su página STADIT.com.mx Y no olvides seguir sus redes sociales. Encuentralos como STADIT-México. Para un masaje extraenergizante y revitalizante, no dejes de probar el aceite de masaje corporal cítrico de Therapy Essence. Que fusiona aceite esencial de naranja y mandarín. Más aceites vegetales hidratantes. Lograrás elevar sentimientos de optimismo, felicidad y energía. Solicitalo con tu distribuidor. Natural Sigue de Expatle continúa con su gira por Sinaloa. Lanzamiento de cremas supremas faciales y ritual facial en Juventus. El 13 de junio con IDSS Guarrave y desayuno en Hotel La Campina. El miércoles 14 con IDSS Los Mochis, desayuno en Salón Marsella. Y el jueves 15 en Mazatlan, donde desayunan en el Hotel Coral Island. Creme de Exclimic presenta su nuevo producto. Extra Blemish Fix. Toques antiacinés de uso diario. Olvídate de los molestos brotes con su fórmula que ayuda a secar, desinflamar y desaparecer el brote agudo. Adquiere donde tiene mi línea. Creme de Exclimic.com Comercializadora Celen te presenta su crema con aceite de almendras dulces y glicerina. Exclimicante y excelente para dar masajes, así como para uso personal. Encuéntralos en Facebook como Comercializadora Celen y en Instagram como arroba celen-life. Perfect Beauty llevará a cabo diversos seminarios teóricos prácticos. De cosmetida elemental los días 12, 13 y 14 de julio. De plasma rico en plaquetas el 16 y de pectonas el sábado 17. Aprovecha, ya que hay cupo limitado. Encuéntralos en Facebook como Perfect Beauty y en Instagram como arroba perfectbeautymx. Dermagen trae para ti las espumas limpiadoras Foaming Cleaser y Puli Lux Foaming Cleaser. Por su consistencia espesa, ayuda a retirar las impurezas de la piel, contaminación y restos de maquillaje. Contienen activos naturales y péptidos biomimétricos que limpian, aclaran y mutan la piel. Humedece y aplica con ligeros masajes. Estas espumas ayudarán a minimizar los poros y reducir las imperfecciones. Ideal para todas las edades. Aquí en los en dermagen.com.mx Conoce el nuevo gel reestructurante de piel sensible Biolicor. Perfecto para ser aplicado en cabina después de expoliar rostro, cuello y escora. Entre sus principios activos se encuentran extractos vegetales de hidroganil, manzanilla, caléndula, aguacate, avena, centella asiática, árbica y más. Súmate a la nueva tendencia EcoFriend y conoce los shampoos y acondicionadores sólidos que se han curado accesorios terapéuticos hay para ti. Con ingredientes naturales que no contienen químicos que dañan o reciquen tu cabello. Ultraesthetic impartirá un turno sobre pertonas con cubo limitado el 24 de julio. Búscalos en Facebook como Ultraesthetic y en Instagram como Ultraesthetics.mx No te pierdas el curso rebote manual sobre procesos de depilación y depilación manuales y eléctricas. Son 6 meses de duración. Inicia el 25 de agosto. Si eres de Guadalajara, Jalisco, asiste a la próxima especialización de cosbiome. Aparatología corporal. Aprende el uso y combinación de máquinas como gravitación, electroestimulación, vacuum terapia, electrocurador y depilación mediante luz intensa pulsada. El 7 y 8 de agosto. Próximas actividades virtuales. Miguel, te invito a su sección Tendencias que Inspira. Con el tema Body Positive. Amarte a ti misma es la más grande revolución. Mañana lunes 12 a las 11 am por Facebook Live. Mantente al pendiente de la página de Facebook de NaturalSicket Expert para no perderte ninguna de sus transmisiones en vivo. No te pierdas las capacitaciones semanales de Therapy Essence todos los martes y jueves. Solicita el límite de acceso con tu distribuidor. Si no tienes uno, comuníquete los números que aparecen en pantalla. Tendencias Expo. Ya puedes ver o descargar las cápsulas en que Unique Health, Biobel y Comercializadora Peregrina te presentan lo que traen para ti en esta 33 Expo Codestética Guadalajara 2021. Espera los videos de NaturalSicket Expert, Tera Pianessens Laboratorios y Aspid Pro. Tera Pianessens te adelanta el tema sobre su showroom. El secreto de los árboles, ingredientes naturales proactivos que presentará en septiembre en Expo Codestética Guadalajara. No te lo puedes perder. De tu interés. Ya puedes ver el increíble video de Luminé sobre el cuidado antiestrías. Para nuestra sección de tu interés, aquí en nuestro canal de YouTube, espera la cápsula de Tera Pianessens Laboratorios. En esta sección siempre encontrarás los productos y tratamientos más novedosos y efectivos de las marcas líderes del cuidado de la piel. Recuerda darle like a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Aquí, en un nuevo Estética News.